Y seguimos de Parranda mi gente, para toda la raza que nos está sintonizando Invitándole la cordial invitación para que nos sigan las páginas de las redes sociales de Parranda Live Session Antes de esta melodía a ver cómo sale, comparecente a la bolita, hombre Caminando por la calle sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 ¿por qué mis papás ya traen, compare? A ver, a ver, a ver, ¿cómo andan? Mira Oye, respeta, Jesse, ¿qué está pasando? ¿Los muchachos? Mira nomás, ¿cómo andas con los ojos pelones, Homero? Este jale no está bueno compadre ¿Qué está pasando aquí compadre Jesse? Compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda De parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda De parranda Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, oye, orden, orden Otra vez Oye, pues qué es eso, hombre Respeten, muchachos La gente nos está sintonizando en vivo Ahí en el YouTube Mira nomás el otro cómo anda Comúnate el sombrero, Mondao Jessy, qué está pasando, compadre, otra vez Compadre, pues como te digo, compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda De parranda Compadre, compadre Compadre, yo creo que mejor nos vamos, compadre Vamos a hablar, chico